Hoy vamos a aprender el vocabulario de cocina en alemán. ¡Hola, Bernalde! Yo soy Dina Lutz, tu profesora favorita de alemán. Y en este video vamos a aplicar un secreto alemán para que aprendas sustantivos de cocina con sus respectivos artículos. Y así nunca más sufras por no saber qué artículo usar. Luego, para asegurarnos que los aprendiste, vamos a usar esas palabras dentro de unas expresiones. Y descubrirás que aprender esto te será de mucha utilidad en el día a día en el mundo germánico. Así que menos bla bla y más rarararí. ¡Bien, Bernalde! Ahora quiero que imagines que entramos a una habitación celeste. Y en esta habitación celeste hay una mesa que en alemán es Der Tisch. Der Tisch. Der Tisch. También hay un refrigerador o nevera que en alemán es Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Y también hay una cocina. Der Herd. Der Herd. Der Herd. Y la cocina también tiene un horno. Der Ofen. Y ahora imagina que sobre Der Herd está una olla o cacerola. Der Topf. Der Topf. Der Topf. Y sobre la mesa está una cuchara y un plato. Der Löffel. Der Löffel. Der Löffel. Der Teller. Der Teller. Der Teller. ¡Mierda, Bernalde! Y te dije que te imagines que estás en una habitación celeste porque ya sabes que los artículos en alemán no siempre coinciden con los artículos en español. Entonces, por ejemplo, en español la cuchara lleva el artículo femenino. La se dice la cuchara, pero en alemán no es así. La cuchara en alemán es Löffel. Y Löffel tiene el artículo masculino. Der Löffel. Der Löffel. Con artículo masculino. Y esto de los artículos es un dolor de cabeza para muchos estudiantes. Pero para que tú no sufras aprendiéndote los artículos, recuerda que los sustantivos que has aprendido ahora en la primera parte de la clase han estado en una habitación celeste. Y eso lo hicimos porque todos los sustantivos que acabas de aprender son masculinos. Es decir que estos sustantivos siempre van acompañados por el artículo Así que mira bien esta imagen y recuerda todo lo que encontramos en esa habitación imaginaria de color celeste. Y repite conmigo cada sustantivo tres veces y esta vez sin artículo. Porque ya sabes que todos estos sustantivos llevan el artículo der. El artículo masculino der. Tisch. 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 Kühl. Schrank. Kühlschrank. Kühlschrank. Herd. 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 Ofen. Ofen. Oven. Topf. 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 Löffel. 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 Tela. 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 Bien, ahora quiero que prestes atención a esta palabra, der Herd, la cocina, pero refiriéndose específicamente al electrodoméstico. Pero si hablas de la cocina como ambiente, es decir, el lugar donde se encuentran los muebles de la cocina, debes usar la palabra die Küche. Entonces, die Küche se refiere a la habitación o al espacio donde preparas los alimentos, mientras que der Herd es el electrodoméstico. Pero en español, ustedes pueden usar la misma palabra para el electrodoméstico y pueden decir, vamos a la cocina o la cocina está prendida. En la primera oración se refiere al lugar donde se preparan los alimentos. Y en la segunda oración se refiere al electrodoméstico o a la estufa. Pero en alemán, para la primera oración usaremos Küche. Y para la segunda usaríamos Herd. Es decir, que diríamos, wir gehen in die Küche. Y der Herd ist an. ¡Sí, sí! Ahora que tienes claro eso, vamos a seguir con sustantivos que tengan el artículo femenino. Y para eso vamos a imaginar que entramos a una habitación de color rosado. Y esta habitación es una cocina que en alemán se dice, die Küche. Die Küche. Die Küche. Bien rebelde, vamos a explorar esta cocina rosada. Y es que aquí encontramos un fregadero o lavaplatos que en alemán es, die Spüle. Die Spüle. Die Spüle. Y aquí encontramos que alguien ha comido y ha dejado algunas cosas sin lavar en die Spüle. Aquí hay un tenedor, una sartén y una taza. Die Gabel. Die Gabel. Die Gabel. Die Pfanne. Die Pfanne. Die Pfanne. Die Tasse. Die Tasse. Die Tasse. Bien rebelde. Así que hemos encontrado la habitación rosada que es, die Küche. Y aquí encontramos die Spüle. Die Spüle. Die Gabel. Die Pfanne. Die Tasse. Ahora repite estos sustantivos tres veces cada uno para asegurarnos que te lo sabes y al artículo die no lo vamos a mencionar porque ya sabes que todos esos sustantivos llevan el artículo femenino die Küche, 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 Küche. Mira, ya aprendiste 12 sustantivos con su artículo, pero vamos, sé que puedes aprender un poco más. Vamos con cuatro sustantivos más y esta vez van a ser sustantivos neutros con el artículo das. Vamos a imaginarnos que vamos a entrar en una habitación verde y en esta habitación verde hay un estante, das regal, das regal, das regal. Y en esta habitación también hay una tabla de picar o cortar, un cuchillo y un vaso. Das schneidebrett, das schneidebrett, das schneidebrett, das schneidebrett, das mesa. Das meser, das meser. Das glas, das glas, das glas. ¡Piedra verde! Hemos entrado a la habitación verde y hemos encontrado das regal, das schneidebrett, das meser, das glas. ¡Piedra verde! Ahora repite conmigo estos cuatro sustantivos y lo vamos a repetir cada uno tres veces y así en el artículo porque ya sabes que estos sustantivos todos llevan el artículo neutro das. Regal, regal, regal. Schneidebrett, schneidebrett, schneidebrett. Mesa, mesa, mesa. Glas, glas, glas. ¡Sí, sí, sí! Ya te aprendiste 16 sustantivos y con sus respectivos artículos. Y para que no te olvides vamos a repasar todos juntos. Tis, 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 tis. Kühlschrank, 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 kühlschrank. Herd, 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 herd. Ofen, ofen, ofen. Topf, topf, topf. Löffel, löffel, löffel. Teller, 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 teller. Küche, 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 küche. Spüle, 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 spüle. Gabel, 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 gabel. Pfanne, pfanne, pfanne. Tasse, tasse, tasse. Regal, regal, regal. Schneidebrett, schneidebrett, schneidebrett. Mesa, mesa, mesa. Glas, glas, glas. ¡Prede! Ahora vamos a poner en práctica lo que aprendiste. Así que verás una imagen y dirás la palabra que falta en el espacio. La mesa es grande. Der Tisch es groß. Der Tisch es groß. La Cusina es vieja. Der Herd es alt. El Refrigerador es muy pequeño. Der Kühlschrank es sehr klein. Der Kühlschrank es sehr klein. El Horno está roto. Der Ofen ist kaputt. Der Ofen ist kaputt. La Cuchara está sucia. Der Löffel ist schmutzig. Der Löffel ist schmutzig. La Olla está vacía. Der Topf ist leer. Der Topf ist leer. El Plato es muy bonito. Der Teller ist sehr schön. Der Teller ist sehr schön. La Cusina está recién pintada. Die Küche ist frisch gestrichen. Die Küche ist frisch gestrichen. El Lavaplatos está lleno. Die Spüle ist voll. El Tenedor está en el Cajón. Die Gabel ist in der Schublade. La Sartén está limpia. Die Pfanne ist sauber. Dame la Tasa, por favor. Dame la Tasa. Dame la Tasa. El Estante es nuevo. El Regal es nuevo. Dame la Tasa. Necesito la Tabla de picar. Ich brauche das Schneidebrett. El Cuchillo está afilado. La mesa es chaf. Tráigame el vaso, por favor. Brénganseme, por favor. Brénganseme, por favor. Brénganseme, por favor. Brénganseme, por favor. ¡Sí, sí! ¡Lo hiciste muy bien! Y como has llegado hasta el final de este video, te voy a dar acceso gratuito a nuestra clase en vivo. Para eso debes ver el primer comentario si estás en YouTube o visitar mi perfil o mi bio si estás en otra red social. Y ahí vas a encontrar el link que te va a guiar a mi WhatsApp. Dale click a ese link y escríbeme en WhatsApp solicitando el acceso a la clase gratuita. Y mi equipo te enviará el horario y te prenderá el acceso para que tú y yo podamos estar juntos en la clase en vivo. Así que no esperes más. Solicita tu acceso gratuito a mi clase en vivo. Y nos vemos ahí. Bye.